Por captura, está bien. No me dejaron escoger mi equipo. Uy, ese tipo es alto. Me olvidé cómo jugar. No me olvidé. 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 Venche Rey, sólo somos una casilla. Ya no es igual que el ajedrez ¿Será que me sacrifico? ¿Vamos ver? No, 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 no. Cancela, cancela. ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, this is dead. Tenemos un problema aquí. Bueno, tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No explotan los árboles. Las bombas no explotan los árboles. Bien. Ese tipo es enorme. O sea que los puedo atrapar. No puedo poner bomba. Si me pongo aquí le estranco el camino. Aquí igual les estranco el camino. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Es que este se puede ir de aquí. No. Ya me tiré la pata. Ya me tiré la pata. Ya me tiré la pata. No me dejo volver pa'l otro lado, no me dejo volver pa'l otro lado, por qué ahora sí. Esta cosa está poseída. Sube. Ah, que solo puedo mover pa'l otro lado. La habilidad también. Me suponía que aguantabas a dos golpes. Me suponía que quedaba un turno. No entiendo este juego. Lo que conozco es mentira. No entiendo este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!